Bueno Hola Hola El ultimo episodio Cazamos Bus y el rey Bu nos caza a nosotros Y ahora sigueremos con la historia El piso 4 Con todas las gemas localizadas Porque viva el dinero Viva el dinero Ahora pasamos por la fregona Perfectamente Estable Piso 4 Solo de conciertos Vamos Si, ya la he mirado Si, ya la he mirado Ya he visto eso Si nadie ha hecho un chiste ¿Por qué viene un platillo desde aquí? Son notas musicales Aquí hay una joya Oh Ajá Dinero No 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 Ajá Ajá Al menos Te pijó Mira que tienes una notita musical azul No, la he escondido ahí, ¿eh? Au Usamos nuestra nueva habilidad de saltar Y saltemos Te brillo, te brillo, te brillo más Ajá, ahí está Nota, música la amarilla Tira, tira, lloro Vamos a escapar de mí ¿Dónde está la porra? Por el dinero que han conseguido, seguramente, por las entradas Oh ¡Hola! Perdone, pero... Aquí dentro Ah, la rompeta Otro frambón Bueno, voy a ir a morir La basura Puedo mover la basura Sí, esto lo puedo aspirar Otra vez Papel higiénico hecho de dinero Debe tener más Anda Anda Qué bien que hayan encontrado eso Dinero Dinero Y solo dinero Aquí no me deje inspeccionar Es que debe estar Es que falta Tú eres lo único que queda Ajá No vas a huir de mí La gema La ventana musical Amarilla Blanca La ventana musical Blanca Esto es muy conveniente Bueno, aquí ya sé dónde está Está aquí dentro En el otro lado Hola, puerta Boo Hola, puerta Boo Antes de ir por ahí Empuja, empuja A ver si puede abrir Sí Vaya forma tan curiosa De abrir una puerta Oh Oh La manerahana The De abrir T내 De abrir Playing Deber De repente Es Fф S D De repente iks De repente P 주고 ¿Se De repente ¿Qué pasa? 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 Oye, devuélveme mi linterna Devuélveme mi linterna ¿Qué pasa? 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 Ah, pueden seguir Ah, pueden seguir bailando Qué monos Qué monos los dos Muere, muere tú también Cuidado que me va a ir la cara Aquí Ay, pobre ¿Verdad que se nos ha enfadado? Ya Ay, madre El tren Ahí Ha vuelto El piano de Mario 64 Corre Corre Luillo Quieras, corre ¿Puedo tirarte un explosivo? Yep Puedo tirarte un explosivo Corre Corre Au No Corre Y boom Y boom Tira de ahí Y abajo El piano Se ha enfadado Ciertamente Oh wow Notas musicales Explosivas No me imagino No me imagino Que son explosivas Abajo No me imagino No me imagino No me imagino No me imagino Puedo rebotarlas ¡Rebota! ¡Rebota! ¡El piano! ¡Piano de destrucción! ¡Piano de destrucción! ¡Estás mirando! ¡CANSA PIANO MALVADO! ¡CANSA PIANO MALVADO de Más de 64! ¡Me atacas con el poder de la música! ¡Eh, Mozart! ¡Joder, a ver si... ¡Me quedan 20 de vida! ¡Me quedan 20 de vida! ¡Ah, me ataca al revés porque ya no tiene piano! ¡Te has quedado sin piano! ¡Hala! ¡Hala! ¡Te quedas sin aplastar! ¡Es el 6 o es el 9! ¡Es el 6! ¡Bravo! ¡Ciertamente! ¡Gracias! ¡Gracias por subirlas! ¡A ver! ¡Ahora! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará la gema? ¡Te busco! ¡Qué pasa! ¡Te busco! ¡Gracias! Eso es un cartel En la memoria En la memoria de este señor fantasma Véngase Véngase para la saca Oh, hola No he podido aplastarte A soltar dinero A lo mejor puedo girar el cuadro Un poquito de humo Un poco de aspiradora Un poco de aspiradora A ver que había Otra cosa Ah, las Más referencias en la yes manson 2 Que no falten Ahora el tema de las fases secretas Hello Hello ¿Eso es la meneada? A lo mejor Si sacudo los Dos violines En la sala No hay dos violines ¿Quién iba a pensar que este juego tendría backtracking? Nuestra aspiradora no es lo bastante poderosa para esto Y al parecer con el botón de la planta 12 Podremos aspirar esto hasta arriba No importa eso Todo Normal Siento que lo van a intentar coger ¿Puedo aspirarte la cabeza? ¿Puedo aspirarte la cabeza con el magic mansion 2? ¿Por qué siento que no va a ser tan sencillo? Tiene una figura del Ray Bull Sí, sí, sí que... Tiene una figura del Rey Buu, sí que lo amo. Sí que lo quiere, sí. Vale, cálmese un poco. Bueno, voy a poner este botón. Y volver a mirar. Bueno, esta planta ha sido rápida. Esta planta ha sido rápida. Y pensad que aún quedan seis bosses para... Hasta aquí. Hay que llegar hasta aquí. Para poder conseguir todo de ahí. Muy bien, pues. Luego también está el detalle del botón del... Del sótano 2. El sótano 2. Que está ahí quieto. ¿Lo hemos dejado o qué? Esperando a que el ascensor baje. De muchas plantas. ¿Dónde está el tope? Oh, ahí arriba. Veamos. El nombre de ese... De ese boss. Nada más. Cuántos muy raros. Esto no sé qué es. ¿Cuál son los de... Los del... Los del... Skarscraper? No. Amaldeus. Almadeus. Era broma... Amadeus. Mozart. ¿Eh? La broma. Almadeus. Esa nota verde se nos quedará atrapadita hasta que subamos. Castillo medieval. Ah. Curioso. ¿Es suficiente dinero para comprar? Todos. Yep. y